Nacemos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen más humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te ayuda a mantenerte de pie. El Conde de San Francisco